¿Cuál es la multa que nos va a dar? ¿Considera exitosa la manifestación entonces? Definitivamente, logramos nuestro objetivo que es retar la autoridad federal y que el mensaje continúe llegando de que no nos vamos a quedar en nuestras casas. Vamos a continuar luchando por la encarcelación de Oscar López Rivera, vamos a luchar contra la imposición de la Junta de Control Fiscal y por la independencia de Puerto Rico. Alfredo, ¿cómo fue lo que se vivía allá adentro? Bueno, más o menos ellos nos iban a dejar de inmediato salir, sucedió una situación porque ellos envolvieron una cosa adicional que sucedió con algo que le quitaron a uno de los jueces, de los policías de seguridad. Y empezaron a pedir información, sería más o menos la normal de direcciones y eso, pero los compañeros abogados aparecieron y entonces nos soltaron. Hay un proceso ahora, ¿no? Hay un proceso, sí. ¿Qué es lo próximo? Sí, van a enviar esto por cojeo a la derecha de nosotros para darle curso a lo que se va a hacer acá en la federal. Ok. Junto con el compañero, Tito. Bueno, muchas gracias. ¿Un último mensaje sobre lo que sucedió? Patrio Muerte y apoyar hasta que Oscar López esté fuera. Muchas gracias.